Hola, hoy les vengo a hablar de una tendencia muy fuerte que hemos visto en los últimos años, pero que quizás tomó más relevancia en este 2020 y es las siluetas oversize. Cuando hablamos de oversize, hablamos de siluetas amplias que no se ajustan en ninguna parte de nuestro cuerpo, que vienen en nuestra misma talla, pero quizás son piezas más holgadas y más amplias. Estas siluetas siempre nos han preguntado a qué tipo de mujeres o tipos de cuerpo le funciona. A todas nos funciona, simplemente debemos aprender cómo llevarlas en nuestro look. ¿Qué piezas vamos a encontrar en estas siluetas oversize? De todo tipo. Acá les muestro un buzo tejido, que la costura de sus hombros es un poco más caída, con líneas más rectas en su torso. Y un tip muy importante es que lo podemos usar siempre por dentro para marcar nuestro punto medio del cuerpo y así no generar ningún volumen adicional. También vamos a encontrar vestidos en siluetas un poco más A o amplias, de mangas, campanas o más abiertas, que no se ajustan en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y finalmente, los pantalones tipo culot o palazo, que nosotros los llamamos así porque vienen justo desde nuestra cintura y caen completamente rectos hacia nuestra pierna. Todas estas prendas las podemos usar, todas las mujeres teniendo en cuenta cuál es la mejor para tu tipo de cuerpo.